Otro tema, Avianca, reveló algunas de las cifras que dejó el paro más largo en la historia de la aviación mundial. 420 mil personas resultaron afectadas por cuenta de la huelga de los pilotos de la aerolínea. Por lo menos 14 mil vuelos debieron ser cancelados durante los más de 50 días que duró el cese de actividades. Durante los primeros días, Avianca perdió 2.5 millones de dólares y por el paso de los días, llegó a 300 mil dólares diarios menos para sus ingresos. Según Cotel, con la ocupación hotelera en Antioquia cayó un 9%, mientras que Anato dice que el sector perdió 50 millones de dólares.